En este tema de Google, ahí fue una de las tantas veces, pues bueno, la segunda vez que me enamoré y ya ahí me quité totalmente. Usted y yo, ¿sabes quién es que le habla? ¿Usted recuerda hace un mes un hombre que llamó con un tema de una rusa que conoció en el resort? Sí, sí. Está bien. ¿El que llamó después se llegó a la no-joviar con la mujer a Bávaro? Sí. Ese soy yo. Ok, pero entonces la pregunta mía, entonces tú te pusiste a hacer Uber porque tú tenías mucho tiempo y eso, entonces cuando montaba a una dama, ¿usted enamoraba? Claro, profesor, porque yo dije, déjame yo ponerme a hacer Uber para eso, porque me es más fácil conocer una mujer valiosa en Uber que en la calle. ¡Oh! Buena estrategia. Mira, pero ¿y qué pasó? O sea. No, resulta que un día me despierto un domingo, aburrido, estoy en la casa normal, salgo como a las siete de la noche, piden un Uber, cojo el servicio. Cuando voy y busco a la persona, me pongo a hablar con ella, hablo, o sea, normal, ella se ríe y cosas. Y yo le digo, oye, pero tú tienes una sonrisa muy bonita, por lo menos déjame verla, porque tenía la macarilla, profesor. Ajá. Pues, profesor, ella se baja la macarilla, yo le veo la cara, amor a primera vez. ¡Oh! ¡Qué lindo! Pero es libre a su ya, amor. Oye, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La llevo, profesor, a su, donde, donde se quedaba, donde su papá, sigo hablando con ella, al otro día salimos y nos fuimos para una casa. Ay, qué cosa tan... ¿De una vez? De Constanza, deja la mamá. ¿Qué le hacía yo que usted la quería valiosa? ¡Qué detalle, amor! ¡Qué detalle! Ese amor, eso es lo que no ve en orden, pero ese amor. ¡Wow! Alba, hermano. Dígame usted. Quiero que sepa, quiero que sepa, que yo no se equivoca, manito. Me quité después de ahí. Sí, ella sufren de eso. Ha sido la mejor mujer que he tenido en mi vida. ¿Cómo? Y ese primer día que nosotros tuvimos, mi hija tiene casi tres años. ¡Oh, qué lindo, bebé! ¿Un trabajo en caoba? Sí, no, profesor. Y si tengo para decir que ha sido la mejor mujer que he tenido... Bebé, que el amor no tiene orden. Va a venir a apoyar eso. El amor no tiene orden. Está bien. Él empezó a revés. ¿El tuvo dicha fue? No, tuvo dicha no. El amor no tiene orden. Él empezó a revés. ¿Por qué le tocó Raúl en la calle? El primer día, oye, fueron a una cabaña, Ñonguito. Ahí están felices, años después, la vida entera. ¿Y cuánta gente no duran dos años para ir a una cabaña y nada más duran tres días? Y nunca tienen armonía. No, pero oye, esto. Que él arrancó a Seúl porque quería conseguirse una mujer seria. Y al otro día estaba en una cabaña. Pero está ahí, pero está seria. Que tuvo dicha, pero eso es lo que le digo. Dicha no, es seria, pero se entregó, amor. A mí me marchaban cuando yo te hacía. A mí me marchaban cuando yo te hacía, me coqueteaban. Y me hacían, pero tú estás muy joven para estar así. Y en un coqueteado, y que ven a buscar mañana, sí, cuando se iban a pie, yo les decía, son 45 pesos. Sí, porque yo no andaba atrás de amor cuando yo te hacía. Usted que tiene una colección de historias amorosas. No lo diga así, que eso trae problemas. Usted, yo te estoy hablando de esos lugares tan extraños donde surge el amor. Por ejemplo, en un supermercado. En una clínica. En una clínica. ¿Por qué han dado caso? Le han dado caso dando un pésame. En los nueve días. Eso es lo más lindo. Una prima tercera. Que tú vas a cumplir a un campo, a San Pedro Macorí, te encuentras con una prima que tú no la conoces. Una prima tercera. Entonces hay como una familiaridad. Se ven todos los días entre el café. Y esos son como unos amoritos. En esos nueve días. Prima. Esos amores de nueve días. ¿Y en un supermercado, por ejemplo? No, en una clínica una vez. Porque mira qué me pasó, Jochi. Yo tengo que confesar que yo... Cuidado. Yo hay un pecado que yo tengo que confesar en algún momento. ¿Cuál es? Yo traicioné mucho a amigos. Ajá. Sí, porque yo chubaba a la gente y me desesperaba cuando lenteaban. Ajá. Entonces yo le chubaba a amigas, amigos, y cuando yo los sentía lentos los rebasaba. ¡Oh! 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 Claro, porque si yo te... Flash Gordon. Mira qué pasa. Yo le presento. Yo estoy en una clínica un día y fuimos a ver una gente que estaba pariendo ahí. Yo tengo que estudiar a ver qué demonios era que usted tenía en esa época por adentro. Mira esto, Jochi. Yo le presto. Vamos a una clínica, una gente que estaba pariendo, y voy con unos amigos. Y yo qué. Y hay una muchacha, pero una cosa bella, Jochi. Y comienzo. Estoy viendo al amigo mío que está necesitado de amor. Y le pregunto a ella. ¿Tú tienes pareja? Dice ella. No, yo estoy soltera. Digo, pues el hombre es tuyo. De una vez y porque no andaba casando gente. No, pero yo no tengo cinco minutos ahí. Y ya lo pongo a que se agarren de mano. Yo he montado gente en jipeta. Toma. Bésalo. Que ese es tu novio de ahora en adelante. Claro, pero hábil. Salgan de eso. Pero un demonio en la calle. Sí, sí. Porque yo no podía pensar solo en mí. Yo tenía que pensar en mis amigos. En el prójimo. Claro. Esa era parte de mi encanto. Entonces yo le decía. No, pero ese. Que tú eres soltera. No, pero. Y mira, nosotros no íbamos. Y le hago un bulto de esos. De los que venden los billetes. Que te hacen un bulto. No, pero no puede ser. Nosotros ni veníamos para acá. Y mira casualmente. Mira dónde caímos. No puede ser el destino. Pues tú tapa ese hombre. Y comienzo a enredar esa dos. Y lo tengo agarrado de mano. Y lo saco al pasillo de la clínica agarrado de mano. Y miren lo lindo que se ven caminando. Y lo suelto en banda. Y me voy. Y lo dejo solo. Que se desarrollen. Que se desarrollen. Y en una me paro atrás de ellos. A ver qué es lo que están hablando. Y oigo que él le dice. Yo siento que tú eres una de las cinco personas que yo encontré en el cielo. Digo, mira. ¿En el cielo? Y para eso es que yo lo estoy dejando solo a usted. Para este romance. Y tú me estás haciendo pelear mi tiempo. Un rojo en el cielo. Pudiendo yo ponerme adelante. Y yo dejándote a ti. Para que tú digas. Que esa es una de las cinco ángeles que tú encontré en el cielo. La quería ir para casarse, manín. Nunca. Bueno, pero estuvo tarde. Y desde que salimos de ahí de la clínica. Le di una rebasada. Que cuando me dijo al otro día. La muchacha no me ha llamado. Digo, bueno. Obligado. Yo te voy a decir algo. Y ya no te va a... Ya no te va a llamar. No, creo que te va a llamar. Estoy buscando gente en el cielo que las de la tierra son mías. Ya, qué mal. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas, Ochi! Mi querido. Si te digo, tú no me lo vas a creer. ¿Qué? Yo vivo en Punta Cana. Ajá. Tengo seis meses llamando al programa. Ayer hice una cuenta que me despegué los pocos cabellos que me quedan porque no me pude comunicar. ¿Adivina? Ay, ¿qué qué? Ya yo se notaba el problema. ¿Dónde? Yo estoy hoy aquí en la capital. Ya llamar entró. ¿Será porque estaba muy lejos? ¡Oh, mira! Tiene sentido, tiene sentido. ¡Rutinita! ¡Rutinita! Está bien. ¡Buenas! ¡Aló, buenas! Esas historias de amor que surgen en lugares inesperados. Víjole, cúbrame. Es sobre los tachitos y los uve. Ya yo sé quién me habla, yo lo conozco la voz. ¡Cúbreme! Te estoy cubriendo. Ochi, yo estoy quitado de todo. Y es como que Satanás anda en el asiento de atrás y te la monta toda con olores, huevos. Es como tentándote, de maldad. Con unos esplamores ahí atrás, ¿eh? De Victoria's Secret. Yo hasta salgo en Pantuzlo, prendo el app y me voy para la ciudad, para vos, que se explica rápido. Ajá. Y es como que se sienta ahí atrás y te la monta toda igualita. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Él tiró odios. Él tiró odios. ¡Oh, Dios! Y yo se lo... ¡Haló, buenas! ¡Haló! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Cocheta! ¡Mi querido! ¡Oh, pero háblame del más reciente amor así que apareció! Que es el de Sofía Vergara con el doctor Deja. ¡Ya ha crecido! ¡Sí! 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 ¡No estoy hablando para el aire! ¡Mírala ahí! ¡Sí! ¡Ya está oyendo lindo! ¡La doctora Simeon! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo sé que ya está oyendo! Si tú supieras que pensé en ella, yo cuando vio la noticia. Yo también, ¿y por qué? Hermanita, donde quiera que esté. Ustedes vienen la palabra autofobia y dieron a ver si viene. A mí me hablan de hueso y pienso en la doctora. ¿Qué es esto? Yo lo que usted le quiere decir a la doctora, si viene. Que para que vea que el destino juega raro, que uno nunca sabe. O sea, ¿qué es lo que le pasó a Simena? A Sofía Vergara. No, a Sofía Vergara. Oye, a Simena. Échame el cuento, Diana. Sofía Vergara tomó una situación en su rodilla. El médico le hizo una operación. Le tocó un masculino, ¿no? Un doctor, ¿no? No, pero una planta. Pero por cosas de la vida. No fue un ñonguito, ¿no? Una carnita, ¿eh? Fue un churrasco. Un malvadito. Fue un churrasco médico. Yo lo vi y le dije, no, pero sí, sí, Sofía. Un churrasco médico. ¿Qué fue lo que pasó? La operó y cuando ella lo vio le dijo, wow. Tú sabes que esas operaciones tienen un post-operatorio. Un masaje y una rehabilitación parece que lo ha hecho. Ahora anda ella extendiendo esa recuperación. Ay, me duele aquí, me duele aquí, pero ¿para qué la ves? Tú sabes quién le pasó eso también. Iba a diario a chequearse la rodilla. ¿A quién? ¿Eh? A nuestra amiga. Sin indigreción. No, no, no. Sí, pues ya lo dijo. ¿A quién? ¿A quién? A Imaray Ulloa. Ah, sí, la romana. La cuba que era esposa del actor. Sí. ¿Y qué le pasó? Imaray Ulloa, ¿con un médico que ella está? Con el cirujano de ellos. El cirujano plástico. Pero se la llevó, pero para Dubái de todo. Sí, que la limpó. Después, desde que acabemos de estar limpos, vamos para Dubái. Oye, bien. ¿Cómo que se nosotra con el doctor Santana? Ayúdeme ahí. Por el respeto, por el respeto. No quiero, doctor. El cirujano de Imaray Ulloa le hizo su cirujito. Pero soltó en banda. Y dijo, ven, entrenáteme. Ay, ¿cómo que llama? Dubái. 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 El flaco. El flacito, el que hacía el gay, oficialmente gay. Y él a lo mejor, y él, vete, hazte esa cirugía. Ay, Jesús. Jochi, yo no mando a nadie donde nadie. El destino que haga su trabajo. Yo no empujo, yo no empujo nada. Yo también. Dice que yo entiendo a morir con el amor y me diga, Dice, Jochi, me llamó, tú lo puedes llamar. No, la vida es que haga su juego. Exactamente. ¿Qué sé yo si yo te voy a ir a Boca el Lobo? Irving, tengo mucho miedo contigo. Pero mucho miedo. ¿Por qué? Pero miedo porque. Como Irving siempre está en deportes extremos y esas cosas. ¿Tú te imaginas que a Irving haya que someterlo a una operación? Tiene que ser Ximena que me opere. Tengo mucho miedo. Y la doctora Ximena amasa. No, ya no, ya no. Pero mi hermano, no se meta. ¿Qué? ¿Pero por qué tú te hiciste? Pero ¿por qué tú tienes con tuya? No, pero yo voy a tu vida. Yo te controlo tu vida. Pero mira, para que tú veas que la casualidad del mundo, lo que dice Manín, tiene razón. Yo no lo dejo y solo. Fíjate, oye, Álvaro Mena, fíjate que Sofía... Oye, lo que te voy a decir, si a mí me pasa algo, no llamen a Álvaro el que me lleve. No, yo te llevo yo. Llévame tú donde Ximena. Yo te llevo. Y si ella amanece vulnerable ese día, déjame ahí ver. ¡No! 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 ¡No!